Muy bien, tenemos al aire como todos los miércoles y lo anunciábamos hace un ratito a Virginia Gawels, ella es psicóloga, es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y hoy vamos a charlar de un tema, Pepó, que lo anunciábamos recién hace un minutito nomás con Juan, que tiene que ver con los celos, nada más y nada menos que con los celos, ¿no? ¿Qué tema? Porque en algún punto siempre a todos nos ha afectado de alguna manera. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? No hay que decir celos o que nos celen, está mucho peor todo esto. Ups, sí, buenos días Silvia, buenos días Eugenia y buenos días a todos. Una alegría como siempre estar aquí y guau, sí, este es un tema, un tema necesario y a dos puntas, esto que decía Silvia, diría los celos dos puntos, el infierno en casa. Ay, sí, qué doloroso que es la vez. El infierno en casa. Pero es un sentimiento muy humano, Virginia. Es un sentimiento muy humano, exactamente, de eso quisiera hablar, es un sentimiento, una emoción que necesitamos aprender a trabajar, es una emoción que nos afecta muy profundamente porque hasta tiene consecuencias físicas y si no se la trabaja, el que experimenta los celos, es un gran padecimiento para el celado, como decía Silvia. Se vuelve ya no un infierno personal, sino un infierno vincular también. Y en verdad necesitamos comprender los celos y cuando se trabaja eso, uno va viendo dónde ubicarlos dentro de sí. En mi experiencia como terapeuta y como docente de esta psicología, siempre aparece cuando trabajamos en algún seminario sobre emociones, por ejemplo, o con un paciente, el tema de los celos, como bien decís, es muy humano y es más que humano, es del animal humano que somos. Y aquí es por donde yo quisiera empezar, porque es como a mí me sirve comprenderlo y a lo mejor le sirve al que esté escuchando. Somos animales. Yo tengo un espacio de animalismo que se llama animal humano, solo que nos olvidamos del asunto. Y en este caso es sumamente importante recordarlo. ¿Por qué? Pongámoslo desde las neurociencias, que hoy en día vienen a explicarnos muchísimas cosas que antes teorizábamos desde abstracciones psicológicas. Les pido a todos que hagan, como yo en este momento, sentir la cabeza, sentir el cráneo, sentir allí dentro la maravilla más compleja quizá que la naturaleza haya creado, que es el cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano se fue desarrollando a través de millones de años porque empezó a ensayarse con los primeros animales que habitaron el planeta. Y se fue formando capa tras capa, esa es su peculiaridad. Es decir que a medida que fue evolucionando especie tras especie la naturaleza, se fue formando como última capa la corteza cerebral que todos conocemos, ese complejo de electricidad y células que están en contacto mandándose mensajes químicos que se transforman en emociones, en pensamientos. Pero esa corteza cerebral que el más evolucionado que la tiene es el animal humano, tiene debajo el mismo cerebro que tiene nuestro perro, nuestro gato o cualquier otro mamífero. Y debajo el mismo cerebro que tienen los reptiles, o sea que somos un arca de Noé. Tenemos dentro nuestro, nuestro cerebro, nuestros ancestros animales vivos hoy. Desde esa parte del cerebro antiguo que está por debajo de la corteza, emerge información hacia las partes más nuevas, hacia la corteza. Y se transforman en pensamientos, conclusiones, hipótesis, sentimientos complejos, acciones. Pero muchas de esas acciones, sentimientos y demás, nacieron desde el lugar más instintivo que tenemos. Y un caso de ellos son los celos. La raíz de los celos es el cerebro animal, son los instintos, y vienen de ese animalito primitivo que tenemos adentro que siente que podría perder aquello que siente que teme, que, perdón, que tiene. Hay gente que confunde la envidia con los celos. Me da celos que mi amigo tenga un auto nuevo, qué sé yo, y usa la palabra celos. No, eso es envidia. Envidia es el sentimiento que tenemos respecto de que el otro posea algo que a mí me gustaría tener y yo no tengo. Los celos, en cambio, son la sensación de que yo poseo algo, y el poseo lo subrayo, lo pongo en mayúscula, poseo una pareja, poseo un hijo, y temo perderlo. Entonces, cualquiera que sienta yo que me lo dé y que me lo pueda llegar a quitar, quitarmelo físicamente, quitarme su atención, quitarme la exclusividad del afecto, va a disparar una alarma, y esa alarma está puesta en el cerebro por razones biológicas. Es decir que el animal que somos tiene una alarma para no perder aquello que es su cría o su hembra o su macho. En esos términos, teme perderlos por razones de supervivencia personal, protección, y por continuidad de la especie, en el caso de la pareja. Es decir que la hembra que ha conseguido un macho no lo quiere perder, el macho que ha conseguido una hembra la quiere para sí testosterónicamente, y todo eso sucede en el animalito que llevamos dentro. Cuando todas esas emociones, hormonas y sensaciones animales se transpolan a la parte de la corteza cerebral, se transforman en o celos lisa y llanamente, más tenues, más fuertes, o algo que en psicología y en psiquiatría se llama celotipia, o sea, celos enfermizos que allí sí son el infierno en casa, el infierno en la pareja, el infierno con los hijos, nacido de un cerebro que tiene que reeducarse y de un psiquismo que necesita trabajar. A veces nos parece, cuando estamos en ese estado, que el que tiene que cambiar es el otro, ponete otra ropa, no hables con esa chica, no mires, no salgas, porque sos mío, dice el instinto. Y la verdad que el que tiene que trabajar con los celos es el que los experimenta. En todo caso, comunicar al vínculo que tenga, mira, tengo este problema, pero somos nosotros los que tenemos que trabajar con nuestros celos. ¿Es esto posible? Sí. Y ya hablé mucho y no las dejé preguntar, perdón. No, en realidad yo me quedé pensando con todo esto que vos decís que es tan cierto, ¿no? Ahí, digamos, hay celos que uno puede entender y celos que por denominarlos de alguna forma son desproporcionados. Sí. Y por ahí la pregunta es, ¿este celo, digamos, tan desproporcionado a veces, ¿tiene que ver con la inseguridad de la persona? En parte tiene que ver con la inseguridad de la persona. Hay personas que son inseguras afectivamente y sienten que nadie las va a elegir. Entonces, temen perder lo que sienten haber conseguido. Y en ese conseguido hay un apego material. O sea, el concepto instintivo es, el otro es mío. Como uno lo ve, no sé, yo aquí estoy viendo a mis perros, mi perro y mi perra, no le toquen la perra a mi perro. Los dos están castrados, pero igual, la perra es de él. Él tiene una perra. La perra ni siquiera es mi perra. Es la perra de mi perro. Nadie la toque porque es de él. Y así, igual, con ese cerebro reaccionamos cuando psicológicamente eso sucede, cuando sentimos que alguien merodea lo que siento que es mío. Ahora, Virginia, en este caso lo que por ahí uno tiene que plantearse y estar, digamos, con todas las alarmas, es que esto no tiene que ver con el amor. No tiene que ver con el amor. O por lo menos no tiene que ver con el amor sano, el vínculo sano. Es muy importante esto que decís, Eugenia, porque hay una gran confusión dentro del pensamiento romántico, como algo así como que si el otro no me cela, no me ama, y si me ama, me va a celar. Y cuanto más me enloquece es porque más me quiere. Por supuesto, claro, exactamente. Y es un profundo error porque lo que significa es en todo caso que se mueve algo primario que me vincula al otro, mi cerebro animal, y es importante sí no despreciar eso porque tampoco uno despreciaría a mi perro o a su perro si se pone celosa o celoso. Entonces, lo que uno haría es poner en su justo lugar. En mí está reaccionando una parte instintiva vinculada con el apego, con la posesión. No la desprecio, pero tampoco le doy la entidad como para empezar a acosar al otro. Cualquier vínculo que sea, supongamos en la pareja, cuando los celos se expresan de esta manera tan instintiva, tan posesiva, y terminan enfermando al vínculo, enfermando al otro, enfermándolo a uno mismo, el trabajar con eso es sumamente importante. Un vínculo, una relación de pareja, si somos más que amigos, es una sociedad de vida. En toda amistad, en toda sociedad, uno necesita plantear ciertas reglas y dentro de ellas está la lealtad. Entonces, bueno, hay un pacto de lealtad. Hecho ese pacto, supongamos que fuera una sociedad, hecho ese pacto de sociedad, y yo confío en mi socio, no voy a estar revisándole los bolsillos a ver si se lleva algo de la caja chica. O sea que uno confía, los dos tenemos la llave de la caja, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hecho ese pacto, ese trato, es necesario trabajar uno con los propios celos. En todo caso, el otro puede saber que a uno se le mueven, pero no cargarlo al otro con que limite su conducta y se transforme en otra cosa para que sea mío, y ese mío también lo subrayo. ¿Cómo lo trabajo? Veo cómo se mueve en mí, si hace falta, busco ayuda terapéutica. Y sobre todo, curiosamente, es no luchar con eso, sino tratar de comprenderlo. En esta psicología, las emociones se trabajan con firmeza y amabilidad, igual que yo lo hago con mi perro. Mi perro, en los celos, podría morder a una visita, por ejemplo, si toca a la perra, o ponerse a gruñir. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? No le voy a pegar al perro. El perro está sintiendo algo que le marca su instinto. Tampoco voy a dejar que ni acose a la perra, que es una actitud, ni muerda a la persona. Entonces, tendré que ser compasiva porque pobrecito está experimentando algo que es feo, para sí, y para la perra también, y para mí, y tendré que ser firme. No. Entonces, si yo lo experimento, yo tengo que ser gentil con lo que siento porque no puedo evitar sentirlo, y a la vez decirme, no, yo no puedo invadir la vida del otro o arruinársela o condicionársela porque siento lo que siento. Es conmigo con quien tengo que trabajar, y si no puedo sola, tengo que buscar ayuda terapéutica. O sea, se cambia esto, se cambia, se cambia su virulencia, se va viendo que esta parte de sí reacciona, porque es una parte hasta del cerebro, es solo una parte. Se siente que eso puede habitar en uno y no dar la entidad. O sea, veo que reacciono, es una parte de mí, pero es nada más que una parte. Cuando uno lucha con eso, se vuelve peor, porque uno se siente un miserable por sentir celos, entonces lucha entre manifestarlos, expresarlos o no, sentirse miserable por ser celoso, o mala persona, o peor, darle rienda libre a eso. Y en verdad es ir preparando un recipiente para contener dentro de sí esa parte de sí. Hemos sentido esto, seguramente los que tenemos hermanos tenemos esta experiencia. Yo tengo un hermano cinco años mayor. Bueno, hace, qué sé yo, cuarenta años que no nos peleamos. Pero hemos sido y somos celosos en relación a nuestros papás todavía. Pero hoy jugamos con eso. Entonces, si mamá sirvió más comida en un plato que en el otro, grandulones los dos, nos reímos y decimos, mira, te sirvió más a vos, te sirvió primero. Y nos reímos de eso. ¿Qué se mueve en el cerebro? Lo mismo. Pero ya no tiene entidad. Nos reímos de eso que se nos mueve y nos amamos porque sabemos eso. Entonces, así es el trabajo sobre los celos. Ver que es una parte de sí, que es primaria, que no hay que pelear con ella y que no hay que actuarla tampoco. El escenario de valga redundancia, hacer la escena de celos y vengarse por celos y espiar por celos, es algo que uno tiene que resolver consigo. Porque no hay vínculo posible si no hay privacidad posible. Y la privacidad tiene que ser bajo normas de lealtad, igual que en una sociedad. ¿Te puede robar un socio? Sí. ¿Te puede ser infiel a una pareja? Sí. Y desleal a un amigo. Pero eso no se va a modificar si yo controlo desde los celos. No se va a modificar desde allí. Se va a modificar de otra manera, comunicándose y viendo quién es el otro en otros aspectos también. Sí. Y teniendo en cuenta, Virginia, en una situación donde se dan celos en un vínculo, las dos partes tienen que tomar conciencia de la situación también. Porque si una persona es extremadamente celosa y la otra persona acepta estos celos desmesurados, digamos, si nadie logra correrse de este lugar para poder visualizar, digamos, más claramente cómo se están dando las cosas, también es muy difícil modificarlo. Es decir, tiene que modificar no solo la persona, a ver, me parece a mí, que siente celos desmesurados, sino aquella persona que entiende que esos celos son naturales. Es muy importante esto que señala, Eugenia, lo que subrayas es fundamental en dos sentidos. Por un lado, si alguien está trabajando sobre sus celos y no se ha echado a dormir en actuarlos solamente, aquella persona que es el sujeto de esta absorción, es necesario que lo sepa, es mejor que lo sepa, sobre todo en una pareja. Y tendrá dos trabajos. Una, hay veces en que hay estilos psicológicos donde, para retener a la pareja, también instintivamente la persona, sin darse cuenta, genera celos, genera comentarios que disparan los celos. Entonces, esto es un estilo comunicacional en la pareja, hay personas que actúan así, y en ese caso, si yo tengo al lado de una persona celosa, sin que eso implique deformar mi vida ni mi propia persona, es necesario que nos fomente los celos, generando misterios o comentarios que van a poner mal al otro. Esto se ve en la comunicación de pareja, como terapeuta lo he visto muchas veces, y es algo que se puede corregir perfectamente porque es un juego comunicacional que en otro tipo de vínculo no afectaría, se reirían los dos, mira como me miró fulano, por ejemplo, o fulana, pero en este caso no. Y esto que vos decías respecto de no actuar en función del celo del otro, de los celos del otro, también se ve en parejas donde está el celoso y está el celado, y el celado o la celada lo que va haciendo es someterse, queda en un estado de tremenda y triste sumisión a las exigencias del celoso. Entonces va dejando de ver a los amigos, va dejando, y esto me viene a la mente muchas personas que han pasado por mi vida, sobre todo en rol de terapeuta, que han ido cercenando su ser, su identidad, para complacer al celoso, que jamás, subrayo, jamás se va a complacer. No, jamás va a estar satisfecho. Jamás va a estar satisfecho, jamás va a estar convencido, y cualquier acto de modificación va a ser tomado como una mentira más. Es decir que la sospecha siempre va a estar. Entonces, no hay justificación para que no trabajemos los celos y los sentimos. Ni siquiera aquellos que hayamos tenido en nuestra historia afectiva, engaños. O sea, si uno ha sido engañado, necesita trabajar muchísimo para no proyectar eso en los nuevos vínculos. Claro, y además, Virginia, estar atento porque también esto es una forma de retroalimentación. Totalmente, y se genera un... Y arranca como un círculo vicioso que no tiene fin. No tiene fin, y a veces el único fin es el fin. Y es lamentable porque hay vínculos que se podrían salvar si se trabajara con esto. Cuando esto se da, por ejemplo, en relación de padres-hijos, es bastante más común, lamentablemente es un tema de género, es más común en la madre y los hijos. Madre-hijos, madre-hijos y que se vaya de casa y los amigos que tiene. El celar a los hijos y volverse una mamá invasiva es algo que no siempre se advierte porque como el rol de mamá implica tempranamente administrar ciertos asuntos de la vida de los hijos, no se advierte cuándo hay que empezar a generar una retirada. Y que la vida del otro se vuelve no opinable. La vida del otro no es opinable. La mujer que eligió, los amigos que tiene, el tiempo que aplica determinadas cosas, si llegó tarde o no. En el crecimiento hay que saber retirarse. Entonces, eso también es instintivo. Temo que me lleven a mi cría. Y ese instinto, si se transforma en un modelo de conducta, vamos asfixiando al otro. Y hay dos resultantes posibles en vínculos padres celosos, hijos celados. Una es criar a una persona sumisa y sin identidad que se adaptó a esos celos proyectados. Y la otra es generar una distancia que es lo último que se hubiera querido producir. Entonces, el hijo toma distancia para ser, ser el mismo. Porque la interferencia de los celos maternos o paternos están contaminando su identidad. Entonces, justamente se pierde aquello que no se quería perder. Claro, de alguna forma alguien tiene que ponerle fin a este contexto o a este vínculo simbiótico. Es así, es así. Y la posibilidad de cambio va a venir siempre respecto del que cela. El que cela necesita comprender que, desde lo instintivo, es una metáfora poco elegante y disculpen todos los que están escuchando, pero a mí me resulta tan gráfica. Los gatos, los perros, orinan lo que entienden que es su territorio. Esto es así, todos lo sabemos. Los seres humanos no podríamos generar, o sea, tendríamos que tener una vejiga de muchos litros para todo lo que consideramos nuestro territorio a diario. Es nuestro territorio la persona, los lugares, las ideas, mis ideas, mis opiniones, mi muro de Facebook, no me lo toquen. Es decir, que vamos marcando como territorio muchísimas cosas, y no es que sea malo. Es nuestra parte primaria, es nuestra tendencia al apego. El problema es cuando hemos marcado como territorio a un alguien. Y ese alguien, cuando se transforma en un algo que es mío, es esa sensación de mío. Si ustedes la han vivido de parte de alguien que nos han puesto la etiqueta de mío, uno siente que deja de ser alguien, es un algo a partir de eso. Y allí ya no hay vínculo. Hay un vínculo entre un alguien que se supone que es el celoso y un algo que es el celado, que es territorio del celoso. No es aceptable eso. No es aceptable y como bien decías, no hay por qué aceptarlo. Hace falta o tomar distancia o de algún modo poner la condición de que el celoso trabaje con sus celos y su área de trabajo no soy yo el celado. Es él mismo con su psiquismo. Yo puedo ayudar a trabajar, si soy la celada, a un celoso o a una celosa. Pero no puedo actuar su síntoma, dejar de ver a mis amigos o amigas o lo que fuere para complacer a una parte neurótica del otro. Neurótica que significa repetitiva, exagerada, inadecuada, fuera de lugar. Sí, y además tener en cuenta que si no logramos resolver esta situación, digamos, hoy lo vamos a repetir con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja y el día que cortemos con esta pareja vamos a repetir el mismo patrón en otro vínculo. Fantástico lo que subrayás también ahora, porque es así, en verdad no cambiamos de vínculo, cambiamos de personaje que encarna el vínculo. Pero analizamos todo esto. Exactamente, y en la ilusión del celoso está la idea de que la nueva persona, como es nueva persona, no me va a generar celos, porque esta persona sí es segura y confiable. Pero si el problema está en mí, cualquier cosa, lo que el otro dijo, lo que el otro cayó, donde el otro estuvo y no estuvo, todo va a ser señal de sospecha y va a disparar en ese cerebro animalito una parte que se llama sistema límbico, que es una alarma igual, es quizás una buena analogía, como esas casas que tienen alarma de incendio y que si se quemó algo que estamos haciendo en la cocina, simplemente se quemó un poquito y lo sacamos de inmediato al fuego, empieza a dispararse agua desde el techo y a sonar la alarma. En el sistema límbico, que es una parte muy central del cerebro, del celoso, esa alarma suena y tiene una relación con el miedo, con una zona que se llama la amígdala cerebral. Empieza a sonar esa campanita y decimos incendio, peligro, peligro. Y la verdad es que hay un poquito de humo y nada más y ese humo no es ningún incendio. Hemos decodificado señales de comunicación del otro como que fueran un riesgo de pérdida. Y la verdad es que si el otro está al lado nuestro y nos elige, maravilloso sea. Y si nos deselige, es algo que tendremos que transitar. Si nos deselige, palabra que no existe, no la busquemos en el diccionario, pero que yo promuevo porque, ya sabés, me parece indispensable. Si somos deseligidos, conductas de control no van a hacer que el otro nos vuelva a elegir. Eso es seguro. Entonces, las conductas de control van a generar sufrimiento en el otro, ruido comunicacional y a veces algo que después ya no puede resolverse nunca más. Una distancia que no tiene cómo zanjarse. Entonces, bueno, si ya pasó porque el vínculo se disolvió, uno tiene que trabajar con sus celos, esto es bastante común en terapia, para no volverlo a proyectar en un nuevo vínculo que aparezca, de amistad, de pareja, porque se va a contaminar muy rápido, las proyecciones son muy fáciles. Vuelvo a decir, ¿se puede? Sí, todo se puede dentro de uno si uno le aplica empeño y saber que uno es responsable de sus emociones. No es el otro me genera, yo soy responsable de lo que siento. Tengo que ver por qué el otro, yo hago que me genere lo que me genera. Y si el otro no es confiable, es como una sociedad. No es confiable y bueno, la sociedad no puede, no cierra la caja, no cierra un día, no cierra otra. Bien, tendré que ver cómo tomo distancia, si verdaderamente las cuentas no cerraron, lo he hablado con el otro, me hago cargo. No cerró y bueno, va a haber que disolver la sociedad, ¿sí? Virginia, como siempre, un encanto y un placer escucharte. Un gusto para mí, siempre las preguntas tuyas me mueven a sentir y pensar, como dice Galeano, y siempre la expectativa es que alguien que escuche esto, ya sea en la radio, después por internet, cuando lo subimos a Facebook, siente que puede trabajar sobre sí, que eso que le genera sufrimiento no es para siempre ni modificable. Y si está haciendo sufrir a alguien, por favor afloje, porque el trabajo está con uno mismo y si se puede cambiar y si se puede dejar de hacer de la propia vida un infierno y la vida del otro un infierno. Si está haciendo sufrir a alguien o si está sufriendo a esa persona. Exactamente, las dos cosas, el infierno generado en el otro o en sí mismo. Se puede modificar eso, todos somos un barro maleable y somos alfareros de nosotros mismos. Entonces el otro es nada más que el taller, el vínculo es como un taller de alfarería que me obliga a trabajar sobre mí. Entonces, solo eso, no puedo hacerle cargo al otro de que genere mi vasija. Soy yo la responsable de eso. Así que, quienes quieran después volver a escuchar este... ¿Qué lo podemos escuchar? En mi muro de Facebook, que está por mi nombre y apellido, que es Virginia Gawel, segundo muro, G de gato, W, una sola L, segundo muro porque el primero está lleno, y si no, en el sitio web que es www.centrotranspersonal.com.ar donde siempre hay material sobre este tema y bueno, siempre es un gusto recibirlos y que puedan alimentarse de todo esto porque a veces leyendo algo, viendo un video, la gente escribe hablando de cómo se genera un cambio para el cual hay que darse cuenta y darse tiempo, las dos cosas. Virginia, muchísimas gracias. Una alegría, cariños para las dos, para todos los que están escuchando y siempre gracias por invitarme a este espacio. Gracias. Un beso muy grande. Era la palabra de Virginia Gawel, lo decíamos recién directo.